Somos la voz de Dios, trae una actividad, la visora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Nos encontramos una vez más reunidos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Eucaristía Dominical en el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. La liturgia nos instruirá sobre nuestra vida en la comunidad, haciéndonos responsables unos de otros mediante la corrección fraterna basada en el amor. La liturgia de la palabra fomentará en nosotros la actitud necesaria del perdón y reconciliación para poder celebrar con sinceridad la Eucaristía. Abramos nuestro corazón a esa gracia y comencemos nuestra celebración. De pie, con el canto de entrada, recibimos al presbítero Pedro Mora, quien preside la Santa Eucaristía. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor, viva el amor. Viva la fe, viva el amor, 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 viva el amor. Viva el amor, 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 viva el amor. Viva el amor, 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 viva el amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Vamos a orar en esta Eucaristía por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM en la zona norte Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario Por la paz de Israel de Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Por la salud y recuperación de Kení Bayona También encomendamos a nuestro Obispo, Monseñor Mario Moronta Por sus intenciones Por su Obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala Y por el eterno descanso del Padre Steven Jarni Monseñor Raúl Méndez Moncada Hermano Carmelita, Fray Néstor Rivera Walter Alexander Vega Raimundo Ramírez Pérez Dieciocho años Y por todas las benditas almas del Purgatorio En este domingo Encomendamos también esa intención particular Que hay en lo profundo de nuestro corazón En el día en que celebramos la victoria de Cristo Sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Para morir al pecado Y resucitar a la vida nueva Y con un corazón arrepentido decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Y nos unimos a las voces de los ángeles para cantar el himno a la Trinidad Santa. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado de piedad de nosotros, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos, Señor que te ha dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor A ti, hijo de hombre, te he constituido sentinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, tú se la comunicarás de mi parte. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malvado, y tú no lo amonestas para que se aparte del mal camino, el malvado morirá por su culpa, pero yo te pediré cuentas de su vida. En cambio, si tú amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. ¡Aclamado, Señor! Señor, que no seamos soldos a tu voz. Señor, que no seamos soldos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démosle gracias. Señor, que no seamos soldos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos soldos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos soldos a tu voz. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan, no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causará daño a nadie. Así pues, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre cada acción que realizamos, pero especialmente en la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Pedimos en este domingo al Señor que nos acompañe, que nos guíe, nos ayude a discernir lo que es bueno, lo perfecto. Y es la acción del Espíritu Santo que nos ayude y le pedimos que nos auxilie para escudriñar su santa palabra. O Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos decir, lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, para procurar el bien de nuestros hermanos y nuestra santificación. Que a través de este canto podamos implorar esa ayuda, el auxilio que viene de lo alto por la acción del Espíritu Santo. Así como la sierra suspira por las aguas, así suspira mi alma, Espíritu de Dios. Oh, ven a mi Espíritu, ven a mi Espíritu, ven a mi Espíritu de Dios. Oh, ven a mi Espíritu, ven a mi Espíritu, ven a mi Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo. Y a ti, Virgen María, Virgen de Jerusalén, acompáñanos al encuentro de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Durante estos domingos hemos venido escuchando como el Señor ha instruido y sigue instruyendo, dando una catequesis a sus discípulos. Va de camino con ellos a Jerusalén, les anuncia la pasión, le confía a Pedro las llaves del reino, y continúa dando enseñanzas acerca de lo que debe hacer todo aquel que quiere seguir a Jesús, negarse a sí mismo, cargar con su cruz, seguirlo. Pero hoy de manera particular, el Señor hace una invitación para que nosotros, como cristianos católicos, tengamos algunas actitudes frente a los demás. Fíjense que el ser humano tiene virtudes, pero también tiene defectos. No somos impecables. Siempre vamos a tener alguna mancha que es originada por el pecado original. Y resulta de que el Señor ya desde su caminar con sus apóstoles, quiere advertir algunas cosas y situaciones que se pueden presentar en el camino de la vida. Sobre todo cuando decidimos seguir al Señor, pues vamos a encontrar nosotros que el enemigo como que quiere hacernos tropezar. Es lo que le pasó a Pedro en el evangelio de domingos anteriores, que quiso persuadir a Jesús y no dar fiel cumplimiento al mandato de Dios, que era poder dar la vida. Y entonces, ante esos riesgos, ante esos peligros, pues el Señor nos queda advertir. Y especialmente, uno de ellos es el pecado, es quizás el que podemos ser motivo de tropiezo en la comunidad. Y por eso, el Señor nos indica qué es lo que debemos hacer, cuáles son los pasos a seguir. Una cosa es la corrección y otra cosa es la crítica o el chisme. Nosotros hemos recibido la instrucción del Señor, nos indica qué debemos hacer, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Porque en vez de llamarlo aparte a quien se ha equivocado, a quien ha fallado, nosotros comenzamos a divulgarlo. Y empezamos a dañar la fama, empezamos quizás a decir, pero sí se enteró, pero sí supo, el que siempre buscamos es dañar. Pero cuando verdaderamente estamos afianzados en el evangelio, pues buscamos ayudar a crecer, a levantarse. Incluso después de haber fallado. Porque siendo seres humanos, pues tenemos limitaciones, tenemos defectos, el cual vamos trabajando con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ir dejando las cosas atrás y poder mirar hacia adelante. Y ante esta situación, pues el Señor nos presenta hoy en el evangelio dos actitudes que ha de tener el cristiano católico. Quiero que centremos la atención, ciertamente, en el evangelio, pero también en la primera lectura que hoy hemos escuchado. Porque van muy de la mano, van muy unidas estas dos lecturas que conectan el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque es allí donde Jesús va a tomar, digámosle, esa base para poder transmitir esa enseñanza a sus discípulos. Y es la solidaridad. ¿Por qué la solidaridad? Porque el Señor invita en la primera lectura a que debemos tender la mano ante aquel que se ha equivocado, ante aquel que ha fallado, para que le podamos ayudar a levantar, a cambiar, a tener otra actitud, otra mirada ante las situaciones que van presentándose a lo largo de la vida. Y nosotros como cristianos católicos estamos llamados a ser solidarios, a levantar, a ayudar al que sufre. Mire, ante tantas situaciones que nosotros vemos que se van presentando en el mundo entero, pero también desde nuestra comunidad, desde el lugar donde vivimos, también podemos ser solidarios con aquel que sufre. Porque estamos llamados, como dice la primera lectura, a ser sentinelas, es decir, a manifestar, a manifestar la presencia de Dios en medio de la comunidad. Porque hemos sido elegidos por el Señor para también conducir a otros a la salvación. No es para salvarme yo solo, no debo ser egoísta. La solidaridad es lo contrario al egoísmo. Y yo como cristiano católico debo tener esa actitud principal para poder ayudar a los demás a encontrarse con Cristo. No es que yo me voy a salvar solo, no es que es la salvación para mí. Cuando el Señor entrega su vida, lo hace por la humanidad. Hace para salvar al hombre. El Señor nos da ejemplo, nos da testimonio de esa solidaridad, de esa entrega total desde la cruz. Nosotros desde nuestra vida, desde nuestra condición, desde lo que realizamos en el día a día, estamos invitados a seguir a Jesús, a invitarle a Él, en ser solidarios para ayudar a los demás. Pero para yo poder ser solidario, debo tener algo que es primordial como cristiano católico, y es la oración. La oración que me conduce a profundizar, a entrar en esa intimidad con Dios, me va a ayudar a mí a ser solidario, a vivir la fraternidad, a tener un verdadero sentido de la vida. Porque es que cuando yo profundizo, cuando yo oro, cuando yo le pido a Dios, cuando yo le suplico, voy a encontrarme también conmigo mismo. Y voy a decir, yo también tengo defectos. A veces condenamos a los demás porque pecan diferente a nosotros. Y a veces como que nos queremos lavar las manos, como Pilatos, y queremos decir, es que el otro sí se va a condenar, yo no. Y resulta que, ¿cómo estoy yo con Dios? Entonces, en la oración, voy a encontrar el verdadero sentido de mi vida. Voy a descubrir qué hay de malo en mí, para poderlo cambiar, para poderlo transformar, para descubrir en qué debo trabajar, cuál es mi defecto. Por eso el Señor en otra parte del Evangelio va a decir, porque miras la paja que tiene el otro en el ojo, y no miras la viga que tienes en el tuyo. Entonces, en la oración, a través de la oración, yo voy a encontrar mi vida. Voy a revisar mi vida a lo interior. Voy a ir a lo más profundo, porque es el Señor el que me ayuda a descubrir que tengo que cambiar. Y ya estoy siendo solidario conmigo mismo, estoy siendo solidario con los demás, estoy buscando crecer, estoy buscando ayudar a los demás. Y por eso, en la segunda lectura de este día, encontramos, como el Señor dice, no tengan otra deuda que no sea la del amor. Con los demás, es decir, vivir ese amor que digo a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también cuando el Señor nos enseña en el Evangelio, dice, y al prójimo como a ti mismo. Allí estoy yo descubriendo, a través de la solidaridad, de la caridad, estoy encontrando la presencia de Dios. Dios en mi vida, pero también Dios en la vida de los demás. Reconozco que Dios también está presente en el rostro que sufre, que Dios está presente en el hermano, que Dios está presente en el vecino, en el amigo, en mi propia familia. Y por eso es que estoy siendo solidario. Entonces, en la oración, yo descubro mi vida, descubro también qué cualidades tengo, de qué Dios me ha dotado, de inteligencia, de voluntad, de querer hacer las cosas con entrega, con amor. Que no tengamos otra deuda que los demás, que no sea la del amor. Pero también, otra actitud necesaria, y es la que nos presenta el Evangelio, y es la corrección. Pero cuando yo hago la corrección, por hacerla, por quizás señalar al otro, estoy cayendo también en el error. Pero si lo hago para ayudarlo, por eso es la corrección fraterna. ¿Cómo lo hago? ¿Qué palabras utilizo? ¿Será que oro, antes de corregir a alguien, de ayudarlo a salir del error? ¿Será que le pido a Dios, Señor, dame sabiduría? Señor, dame inteligencia. Pon las palabras en mi boca, las palabras adecuadas. Pero también, la forma de expresarlo. Porque muchas veces decimos las cosas a los gritos. Y entonces, en vez de ayudar, lo que hacemos es empeorar las cosas. Cuando yo grito, cuando yo señalo, cuando buscamos que el niño cambie, una actitud que no está bien, cuando lo hacemos con docilidad, cuando lo hacemos con las palabras adecuadas, el niño cambia. O las personas cambiamos. Cambiamos. Pero cuando usted a mí me dice una cosa, con una actitud así, como que señalando, como que usted es lo peor, entonces yo digo, ya va. ¿Cómo acepto yo la corrección también? Si de verdad utilizo las palabras adecuadas, voy a ser capaz de ayudar al otro a producir en el otro el cambio, la conversión. Pero si yo se lo digo a los gritos, lo que voy a producir es apatía. Lo que voy a causar en el otro es como que, ¿y este qué me va a venir a enseñar? No, pero cuando yo lo hago desde Dios, desde la oración, entonces voy a ayudar a que el otro cambie. Si yo le digo a una persona, eso no, volví a ir a misa. Es diferente a que yo le diga, no lo he visto por allá en misa. Pero si yo se lo digo a los gritos, si yo se lo digo de mala manera, la otra persona va a hacer cerrar sus puertas, las puertas de su corazón. Pero si yo se lo digo de buena manera, va a decir, el Padre tiene razón, no he ido a misa. Y quizás es la voz de Dios que me ayuda a mí a volver al camino, a seguir los pasos de Dios, a seguir lo que el Señor nos propone en el Evangelio. ¿Y por qué digo la Eucaristía? Puede ser la oración del Santo Rosario, la oración en familia, un acto de piedad, cuando yo soy capaz de entender las palabras de Jesús, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo presente, ahí está el Señor, ahí va haciendo vida esa presencia de Dios. Pero cada uno de nosotros ha de ir descubriendo ese propósito, que quiere Dios de mí. Y por eso la oración, que es la base de esas dos actitudes, la solidaridad y la corrección, para que de esa manera todos encaminados podamos buscar y seguir los pasos de Jesús. Sin la oración, la corrección se queda vacía. Sin la oración, mi solidaridad va a ser por conveniencia. Pero cuando yo fundamento la corrección y la solidaridad en la oración, pues va a tener un sentido diferente. Porque lo voy a hacer es por amor a Dios, no para que los demás me vean. Entonces, pidámosle al Señor que cada día, cada acción, nuestro trabajo, lo que realicemos durante el día, pues lo hagamos con el mayor fervor, con el mayor cariño, para que, dirigidos hacia Dios, esa solidaridad y esa corrección, pues tengan un sentido especial. Y que de esa manera nuestra fraternidad, el vivir como hermanos, el crecer juntos como comunidad, el crecer juntos como familia, pues podamos manifestar que Dios está en nosotros, que está en medio de nosotros y que quiere seguir caminando con nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que vivimos, de las situaciones difíciles. Porque Dios se hace presente incluso en el dolor. para que descubramos en cada momento de la vida que Dios está conmigo, de que nunca me abandona, de que siempre está conmigo, incluso en esos momentos en que las lágrimas no me permiten verlo. Y que la acción del Espíritu Santo, pues nos dé sabiduría, inteligencia, para que esa solidaridad y esa corrección la hagamos según el querer de Dios. Amén. Renovamos nuestra fe diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día restó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En una sociedad que sufre y que se encuentra completamente carente del amor, Padre Celestial, te presentamos estas intenciones con el fin de acrecentar tu misericordia en todos, diciendo, aumenta en nosotros el amor al prójimo. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Concede a todos los que se encargan de las comunicaciones sociales una buena intención de propagar productivos contenidos que ayuden a través de los valores a la construcción de un mundo mejor, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Renueva en los sacerdotes y religiosos las ganas de escrutar, aprender, amar y dar a conocer tu palabra para que puedan ser ejemplos a seguir o a imitar, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Aumenta, Padre nuestro, el amor en quienes se sienten solos y desamparados, mostrando tu rostro de compasión y comprensión en cada uno de ellos y así puedan encontrar un consuelo verdadero en ti, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Acoge a los que por medio de situaciones difíciles y llenas de odio y rencor han endurecido su corazón, rompiendo muros de división y abriendo puertas de unión y fraternidad, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Por las intenciones de todos los que escuchan Radio Natividad, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario, por la paz de Israel, de Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la buena nueva al mundo, por nuestro Obispo Mario Moronta, por sus intenciones, su Obispo Auxiliar Juan Alberto, por nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Por la salud de todos los enfermos, de quienes han pedido de nuestra oración, especialmente por Keniva Yona, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Y por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de Padre Esteban Carne, un Señor Raúl Méndez Moncada, por Fray Néstor Rivera, Walter Alexander Vega, Raimundo Ramírez, y por todas las benditas al malpurgatorio, roguemos al Señor. Aumenta en nosotros el amor al prójimo. Acrecienta sin cesar, Padre bueno, el amor en cada uno de nuestros corazones y que de esa manera podamos vivir en concordia mutua bajo la base del respeto verdadero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda al final del sal. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires San Antonio de Padua San Antonio María Claret y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Monseñor Mario su Obispo Auxiliar Juan Alberto al orden episcopal a los prepíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino a la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. 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 Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. 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 Oremos. Amén. 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 de Jerusalén.